Listo Grabando en vivo y directo Ojo, no salgan a atemorizar Relajan, listo Vamos con cabeza Vamos a ver como se da una clase Primero Un poquito articulada Que tenga con su hija Bájate la puerta Eso, listo Vamos en flexión Abajo y arriba, esta clase va para los de Youtube Para los seguidores A los 40 1000 llegan a la clase Y que vamos a ver los médicos cuantos en el video Muchas gracias Me tengo que acudir No Pues esta vacunada Estas vacunados Si Rotación de cadera De cabeza 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 Listo Pongo la cámara atrás Para que usted tenga los pasos De una manera Bien chévere Por favor Péndulo Atención Vende Lo que escribe Baja Y sube Un ciclo completo Listo Ahora sí Por lo completo Muy suave Ya se vienen las fiestas de Diciembre Para que Para que se sientan Como este es el motivo Para que vamos a ir a la clase Y saliendo los pasitos Cambio ¿Cómo se marean? No se vayan a marear No se vayan a marear Hombro atrás Hombro atrás Hombro atrás Entra los hombros Ya va sintiendo el calorcito Adelante los hombros Vamos a tener una rutina de espacio Para que lo hagan con nosotros De Youtube Y aquí los presentes Pecho Ahora pongo música y tales Y tales Lados Así El tronco, el pecho Oh, el gimnasio es muy bueno Pero el gimnasio lo pone piezo al cuerpo Para que sepa, ¿no? Si no Si no Yo me aburrí ese gimnasio Porque eso 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 Lo estresa uno todos En los círculos Que tienen que pasar Porque Todas esas cosas Están en discusión Más cadera Más cadera Vamos pues pueblo Y sobra pelvis Haga la mini clase con nosotros Hoy es jueves De parranda De visperas de parranda Hoy es jueves y es eso Perdón, mucho de parranda, pero De visperas de parranda vamos a grabar un video indirecto vamos a pasar aquí por el frente cuando estén ustedes tranquilos, no encuentran nada, cambio eso, las rodillas sub pie derecho sub pie derecho, abre abre abre, abre abre, abre abre, equilibrio equilibrio a mi porque me suena acá cambio, está crocante está crocante como pan de yuca, crocante abre manos falta de ejercicio no pedí esto, no me lo suena listo, hacia adentro tu derecho equilibrio bueno, mucho borrazo por aquí y no hay ni corto de vida cambio vamos a ver equilibrio equilibrio entre los pies entre los pies manos sueltas entonces talón punta dedos lo voy a más calentamiento movimiento cambio mueven ya de cambiar no no yo no sé por la anterior también jueven si lo mueven pueden resultar eso punta de pies eso es para cambiar más así para que más caló punta de pies al frente cuando toque punta al frente toque mano arriba vamos síguelo ahí 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 Mira atrás, mira atrás, mira atrás Mira atrás, mira atrás Mira atrás, mira atrás Una incluso Siga, siga, siga Siga, siga Iguales, tibolitas, tibolitas Descondine Descondine Siga, siga Ahora para frente Pino para al lado Pino para frente Así Iguales Vamos 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 Rápido Vamos 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 Más, más Saque el peso Más Más manos Sigalo, sigalo Sigalo, sigalo Sigalo Iguales con ritmo Eso, los amigos de YouTube Bueno, nos vamos calentando un poquito Para que ahora haga los pasos con nosotros, ¿listo? Más los pasos con nosotros ahora Paso 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 Más rápido, la música, igual, 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 vamos pueblo, más ánimo, con entusiasmo, igual, con ritmo, ritmo, ritmo allá, ritmo allá, ritmo allá. Eso, para que no, aquí nos compartimos nuestros tutoriales, nuestras clases, vea, más o menos, más o menos son así. ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 1 ,2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y igual y y Suben. 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 Derecho el piso. Derecho el pie. Suben. Derecho el pie. Arriba. Extendido el pie, испendido. Estendido el pie. Extendido. Extendido el pie. Extendido. Sentido, 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 sentido Ven, quedo, ya Ahí Ahí La rodilla, ahí La mejura La mejura No se agachi No se agachi No se agachi Saque el pecho Pecho Ojo, que la rodilla no sobrepase la punta de los pies Si está lesionado, hágalo suave Saque cola Hagamos 50, hagamos 50 Hagamos 50, ¿listo? 50 repeticiones Epa 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 50, aguanta más 50, aguanta, aguanta 50, aguanta Cuenta Ya para más, para más Para más Para más Ahí, Marquio, para más Metrinha, aguanta Eso, vamos Arriba, Marquio Arriba, Marquio Epa Vamos Saquen nalga Saquen nalga Saquen nalga Saquen nalga Ahí pone duros a la conciencia, ¿listo? Vamos Si se cansa, entonces pare, pare y despacio, ¿listo? Y 50, ¿listo? Descansa patadita Patadita o manzo, ¿listo? Eso 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 Ahora sí, vamos con los pasos de salsa Guayando Vamos a hacer picocha ¿Se acuerdan? No Uno Dos Patea Descansa Punta Y punta ¿Listo? Lo cruza atrás Patea Apoya atrás Y punta Uno Apoya Punta Dos Apoya Y cambia El pie Al lado Lo cruza Patea Apoya atrás Punta Uno Apoya Punta Dos Apoya Y vuelve Al lado Lo cruza Patea Atrás Punta Uno Apoya Punta Dos Apoya Y cambia El pie Uno Dos Tres Atrás Punta Uno Tiene sueño Punta Dos Y cambia El pie Uno Dos Tres Apoya Atrás Punta Apoya Punta Apoya Y cambia Uno Rodilla Junta Rejuntas Rodilla Junta Lo que hay que caer ahí Patea Apoya atrás Y uno Dos Y cambia Uno Dos Tres Atrás Punta 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 Dos Y cambia Uno Dos Tres Atrás Punta Uno Punta Dos Y Uno Dos Tres Atrás Punta Uno Apoya Punta Dos Apoya Y cambia El pie Patea Atrás Punta Uno Apoya Punta Dos Apoya Uno Dos Tres Apoya Uno Pa Dos Pa 1, 2, 3 y 1, pa, 2, pa, 1, 2, 3 y 1, pa, 2, pa, 1, 2, 3 y 1, pa, 2, pa. ¿Listo? Primer paso. ¿Pico de qué? Picocha. 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 Entonces, básico normalito, pero repetido. ¿Cómo? Así. Así, básico caleño, patea, y atrás, y al puesto. Pateo atrás, pateo, atrás, y al puesto. ¿Listo? Otra vez. Básico atrás, pateo, atrás, y al puesto. Vámonos veces atrás. Básico caleño, atrás, y al puesto. Básico caleño, patea, atrás, y al puesto. Si un hombre, manos aquí. Hombre, manos aquí. Y se mueve. Atrás, patea, atrás, y al puesto. Vámonos. Atrás, patea, atrás, y al puesto. Cambia de atrás, patea, hacia adentro. Atrás, y al puesto. Vuelve. Atrás, patea, atrás, y al puesto. ¿Listo? Cambia. Ahora, un pie y otro pie, para que cambiemos. De izquierda. 1, 2, 3, 4. Movimientos. Y 1, 2, 3, 4. Movimientos. Y luego. 1, 2, 3, 4. Rote la cadera, ponte las rodillas. Presione un poquitico. Y 1, 2, 3, 4. Vuelve. 1, 2, 3, 4. Vuelve. 1, 2, 3, 4. Están atentos. Otra vez. Y derecho. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. ¿Listo? El tercero. El tercero. ¿Qué está hecho ahí? Tercero, ¿no? Parecido a la anterior. Vamos a ir atrás. 1, 2, 3, 4. Y atrás. El mismo pie. Va. 1, 2, 3, 4. Y atrás. ¿Listo? Lento. Con derecho. Derecho. Atrás. Diagonal. Punta de pie. Apoya. Punta. Apoya. Y atrás. Puesto. Y cambia el pie. Lo mismo. Atrás. Diagonal. Punta. 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 Y atrás. Y apuesto. Para nuevo. Con derecho. Atrás. Diagonal. Punta. Punta. Y atrás. Y apuesto. Cuando empieza de acá, va a peso de cuerpo. Derecho. Derecho. Y. 1, 2, 3, 4. Y cha. Y cha. Repítalo. 1, 2, 3. Cha. Y atrás. Y cambia. 1, 2, 3, 4. Cha. Y cha. Y 1, y 2, y 3, y 4. Cha. Y cha. Tres pasos. ¿Sí o no? Sí o no. El primero. Primero. ¿Qué está hecho ahí? Y. 1, 2, 3. Y. 1, 2. Cambio. 1, 2, 3. Y. 1, 2. Segundo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Tercero. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Atrás. Cambio. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Atrás. Cambio. Listo. Tres pasos. Tres pasos. Listo. Entonces. Como ya van 20 minutos. Entonces corto la clase aquí. Y les subo el resto más tarde. Listo. El resultado. Este. De estos tres pasos. Se cuiden. Chao. Suscríbanse. Compartan el video. Tres pasos. Tres pasos. ¡Gracias!